de la tarde con 7 minutos. Gracias por sintonizar el mil cuarenta de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Gracias por seguirnos también en nuestra aplicación Radio Mujer diez cuarenta gratuita en tu celular, que si no la has instalado, bueno, puedes hacerlo. Y también saludos y bienvenidos todos los que nos sintonizan a través de nuestra página de internet y también en nuestro canal en YouTube, en internet, en nuestra página www.radiomujer.com.mx, en nuestro canal en YouTube, Radio Mujer GDL, transmisión en vivo, ahí es donde te puedes dar cuenta de lo que sucede en cabina y por supuesto, pues gracias, gracias por permitirnos estar contigo acompañándote. Sabemos que a la hora del tráfico, sabemos que, bueno, pues es la hora en que te puedes hacer una pausa, sabemos que es la hora también de ser productivos, que a lo mejor hay menos llamadas y que podemos avanzar en nuestro trabajo. Así es que, bueno, pues nos da mucho gusto poder encontrarnos como todos los días de lunes a viernes a las dos de la tarde. Yo soy Claudia Arias y de verdad es un gusto para mí y agradecida que me permitas estar contigo. El día de hoy tenemos un tema que yo creo que todos nos vamos a identificar mucho quienes están, quien tiene mucho tiempo en una organización, quien duró mucho tiempo en una organización y tardó en tomar una decisión ya de tener su negocio propio de cambiar de trabajo. Este, bueno, ya hemos, eh, teníamos alguna, un par de, de, de comentarios al respecto que a raíz de eso, bueno, pues nos dio la idea de, de hacer este tema junto con nuestra colaboradora el día de hoy, que le agradezco mucho que esté con nosotros, la licenciada Leticia Sánchez, directora general de Empareja, además de ser directora de Chinascle y Desarrollo Humano, y ser profesora en ITESO, y bueno, por si fuera poco colaboradora de Emprende Mujer, ¿cómo estás Leti? Buenas tardes, bienvenida. Hola, pues con mucho gusto de estar aquí otra vez, gracias Claudia. No, y gracias por estar, y fíjate que, bueno, pues sabíamos, eh, por ahí yo había, eh, había hecho yo un comentario de una, de una mujer emprendedora que conocí, que bueno, trabajaba en una organización muy importante a nivel nacional, donde duró ahí, si mal no recuerdo, veinte años, donde dice, bueno, pues para mí era mi familia, la empresa era mi familia, yo feliz todos los días, con mucho entusiasmo, iba, defendía a la organización, y todo, por alguna circunstancia, tuvo un accidente, se da cuenta en ese accidente, pues al requerir los, los servicios del seguro social, se da cuenta que la organización no la tenía en el seguro social, ya le habían dado de baja, y bueno, se, se empezó a enfrentar con una serie de situaciones, donde la primera oportunidad, esa organización a la que ella la veía como familia, se deshizo de ella, donde dice, bueno, ahí fue una, una gran decepción para ella a nivel profesional, porque, bueno, dice, yo daba todo aquí, y si yo me di cuenta hasta este momento, después de veinte años de dar mi vida, me di que yo era un número, cuando yo lo veía como familia, y cuando hacemos ese comentario, bueno, pues empezó, empezó también otra amiga del auditorio, que dice, yo también duré más de quince años en una organización, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar del tema de cuando el trabajo es tu vida, y más cuando, pues justamente, cuando, sobre todo, nos, estamos mucho más tiempo en una, en una compañía, ¿no? Sí, pues, es un, es todo un tema, porque creo que nosotras, las mujeres, hemos avanzado mucho en la parte de poder entrar en el plano profesional, en el plano productivo, tener un lugar ahí. Creo que ha sido una conquista de muchos años, de muchas mujeres que pudieron ir abriendo paso y irnos dando la oportunidad de que no, de que nuestro lugar no solo estaba en la casa como antes, ¿no? Pues tú te vas a tu casa y ponte a lavar y a planchar, y entonces es todo un campo muy hermoso en donde nosotros nos podemos desarrollar como personas. Sin embargo, también ocurre que algunas creo que se van hasta el otro extremo, y entonces el hecho de trabajar como tal, el ser productiva, se convierte en un lugar en el que ponemos absolutamente toda nuestra energía. Y pues sí, como nos comparten estas dos personas del público, tiene consecuencias. El equilibrio es algo sumamente importante. Claro que sí, es muy padre todos esos aprendizajes y todos esos logros que tenemos en nuestro trabajo. Sin embargo, también es importante encontrar el justo medio y encontrar qué satisfactores vamos a obtener en un lugar o en otro y para dónde enfocar nuestras energías en distintos espacios. Entonces yo, pues quisiera empezar por preguntar si creemos que somos o no somos workaholicas. Cuando dice esta persona es que para mí la empresa era mi familia, pues no era su familia. Y sin embargo, al verla así, creo que perdió la perspectiva y podríamos decir que se fue al extremo del workaholic, ¿no? Que el workaholic en inglés, que era el trabajador, el enfermo de trabajo, ¿no? Como el alcohólico es enfermo del alcohol, el enfermo de trabajo es aquel que confunde la vida personal con la vida laboral y convierte la vida laboral en su vida personal y tiene consecuencias. Entonces yo les quiero lanzar tres preguntas, no sé si ahorita después del corte. Pues sí que empezamos por la primera, por supuesto. Primera, ¿cuánto tiempo efectivo dedicas a tu trabajo? Me refiero, ¿cuánto tiempo a la semana dedicas a tu trabajo? Y efectivo, llámese no nada más las horas que estás sentada en la oficina. No. O en el local donde prestas el servicio, ¿no? No, sino todo el tiempo que te implica realizar ese trabajo. Segunda pregunta, ¿hablas de tu trabajo en tu tiempo libre? ¿Cuánto hablas de tu trabajo en tu tiempo libre? Aquí le añadiría yo la parte de el celular en donde, ¿qué tanto atiendes a tu trabajo cuando estás en tu tiempo libre? Llamadas, whatsapps. Y la tercera, ¿te presentas a los demás usando el trabajo que realizas? ¿Les dices a los demás quién eres diciendo en qué trabajas? Ok. Ok, ahí están estas tres preguntas para que, bueno, pues hay que, fíjense que es importante, incluso en las reuniones, cuando ya se empiezan a hablar de estos temas, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Así es. Y no nada más en los casos de estas chicas, ¿no? Bueno, que poníamos ejemplos, sino esta gente que vive para trabajar, ¿no? No trabaja para disfrutar, para tener esto, ahora sí que equilibrar su vida y sus tiempos. Y de esto es un tema interesante porque nos puede servir para no perder el control de nuestra vida. Y que te invito que, bueno, retomar estas tres preguntas. ¿Cuánto tiempo efectivo dedicas a tu trabajo? Y en la segunda pregunta, ¿hablas de tu trabajo en tu tiempo libre? Y la tercera, que si te presentas a los demás usando el trabajo que realizas. Con estas tres preguntas te dejamos para que las analices en este corte comercial, en regreso a la pausa, vamos a continuar platicando con la licenciada Leticia Sánchez de cuando el trabajo es tu vida. Puedes comunicarte con nosotros, está Valeria en el 3122, 1190 y 3647, 1883 para atenderte o también recibimos tus mensajes por WhatsApp al 3310-190712. Vamos a un corte, es muy breve, tú escuchas Emprende Mujer. ¿Ya nos sigues en Twitter? Búscanos como arroba Emprende Mujer RM. ¿Tú vives para trabajar o trabajas para vivir? Ya después de estas preguntas que te dejamos, antes de irnos a esta pausa comercial de tu programa Emprende Mujer, bueno, pues ¿cómo andas? A ver, platícanos. Tenemos mensajes por WhatsApp que nos recibimos al 3310-190712 o si no, agradeciéndole a Valeria que está hoy con nosotros en las líneas telefónicas atendiéndote, está a tu servicio al 3122-1190 y 3647-1883. Aprovecho para saludar a Arturo Cervantes que está en la parte de los controles y por supuesto también a Abraham que está al pendiente de la transmisión en este momento en nuestras formas de internet, tanto en nuestro portal como en nuestro canal en YouTube. Nosotros regresamos aquí a tu programa con el tema de cuando el trabajo es tu vida y bueno, pues te refería de estas preguntas y fíjate que hemos conocido a personas que a lo mejor todo mundo tenemos la referencia de alguien, algunos quizás, digo yo sí en lo personal tuve a alguien muy cercano que toda su vida, todas sus energías fueron para trabajar y todo el tiempo que lo conocí, ¿no? Fue una persona que tú dices nunca disfruta, nunca disfrutas, o sea, no quieres ir a las comidas familiares, no quieres, por estar pendiente del trabajo, ¿no? Y pues que a lo mejor es una forma de vida, pero pues no, a lo mejor falta más el disfrutar, ¿no? Sí, fíjate que algo que, digo, después de las tres preguntas que les lanzo, les quiero pedir pues que nos sentemos a pensar qué tanto encuentro yo de gratificación en el trabajo, que me hace estar ahí, o sea, qué pasa conmigo, cuál es la motivación, cuál es la razón por la que yo me dedico tanto al trabajo. Hay personas, por ejemplo, que se sienten como muy orgullosas de sí mismas, les gusta, por ejemplo, que las admiren por lo trabajadoras que son y que la gente les diga, ¡ay, qué bárbaro, trabajas mucho! ¡Ay, eres una persona muy chambeadora, eres una persona muy exitosa, mira qué bien te va en tu trabajo! Y a veces estamos buscando ese reconocimiento, pues, social o reconocimiento de las personas que nos conocen para que nos digan lo buenas personas que somos o lo capaces que somos y entonces necesitamos estar trabaje y trabaje y trabaje para entonces conseguir esa motivación o conseguir esa admiración de las personas. Esto es muy común, parecería como si perdemos valor si trabajamos menos, si no somos la primera persona que llega y la última que se va o si dejamos algún pendiente, nos sentimos culpables o pensamos mal acerca de nosotros, creemos que somos unos malos o malas trabajadoras porque no completamos la serie de actividades que me pidieron y entonces perdemos la dimensión de las cosas. Finalmente, trabajar es un proceso productivo. A veces no es tan obvio como los servicios y a veces sí es muy obvio como cuando trabajamos en empresas, pues, ya además que vendemos algún objeto, algún producto. Ese proceso productivo es un proceso pues mecánico y un proceso económico. No está implicada nuestra persona ahí. Cuando nosotros buscamos que los demás nos admiren por trabajar, pues, tal cual invocamos, involucramos a nuestra propia persona y nuestro valor como personas depende de ese trabajo y ahí es en donde vamos convirtiendo el trabajo en algo demasiado importante porque estamos poniendo en eso nuestro valor. O sea, si yo me acuerdo y esto creo que no es nada novedoso, es algo que con mucha frecuencia nos ocurre a las mujeres cuando nos dicen tú, tú trabajas y entonces cuando la mujer está en casa atendiendo la casa y los hijos dice yo no trabajo, yo nada más estoy en mi casa. Soy ama de casa, ¿verdad? Sí, soy ama de casa, entonces no trabajo y perdemos como un valor. Yo veo como su gesto, su cara, su expresión cambia, como si fuera una pérdida no estar realizando una actividad profesional fuera de casa, como si trabajar dentro de casa no tuviera valor. Entonces ahí es en donde yo vio, híjole, pues están poniendo su valor en tener un desempeño económico y si no tienen ese desempeño económico donde traigan dinero a casa ya no se valoran tanto. Entonces ahí es en donde empezamos a perder la dimensión. Un trabajo es una actividad, claro, que tiene que ser gratificante, sí, porque tiene que ser algo que me guste, que me divierta, que me parezca interesante o que me ofrezca un reto para que sea motivador para mí, que me lo disfrute, me guste. Y también es una actividad económica, o sea, realmente pues nosotros trabajamos como una forma de obtener esos recursos económicos que nos ayudan pues a subsistir y a progresar. Cuando perdemos esa dimensión y ponemos en el trabajo todo nuestro valor, entonces descuidamos todo lo demás. Creemos que sin esto, sin ese trabajo, sin esa, en ese aprecio profesional, dejamos de ser las personas importantes que somos y eso es muy grave. Yo recuerdo hace tiempo que yo me, cuando me preguntaban, oye, ¿y tú? ¿Y tú qué eres? ¿O tú qué haces? O algo así. Y yo les contestaba, yo soy psicóloga. Mucho tiempo yo me presenté así, yo soy psicóloga. Y era eso, era una sobrevaloración de mi profesión y trabajaba, bueno, también 15 horas diarias. Estaba sobrevalorando mi profesión como si mi identidad, mi ser persona fuera ese. Yo soy psicóloga. La palabra, el verbo ser, es un verbo que define la identidad. Y yo me doy cuenta, no me fijé a qué, en qué momento, pues ya con, ya sabrás la terapia, el trabajo personal. Yo me doy cuenta que ahora digo, me dedico a las parejas, pero es me dedico. Ya no es soy. Ya no digo, soy terapeuta de parejas. Digo, doy terapia de pareja, o me dedico a las parejas, o mi campo de trabajo es las parejas. Entonces, se despega mi identidad de lo que hago. Entonces, ahí, pues yo invitaría a nuestro público a preguntarse eso, ¿no? ¿Dónde tienes puesto tu valor? ¿Cómo nos presentamos? ¿Qué decimos de nosotros? Porque si muchas veces es, es estar buscando la recompensa, la admiración, y damos la vida y dejamos la piel con tal de que nos digan, guau, qué bárbara, qué eficiente eres, guau, qué bárbara, lograste la meta fulana de tal que nadie más logró. Eres la mejor vendedora, eres la mejor estilista, eres la mejor lo que quieras. Y por ese eres la mejor, a veces, dejamos todo lo demás de lado. Todo tiene un precio, ¿no? Todo tiene un precio, exactamente. Pagamos el precio en enfocar todas nuestras energías en el trabajo y, y como dice, pues, no, no darle valor a nuestro tiempo, ya sea el personal, el de familia, el de descanso, que al final de cuentas se va a perder el equilibrio y vamos a perder el piso en algún momento. Cuando estamos tanto tiempo en una organización y que sentimos ese, ese, un grado de pertenencia extremo, como en el caso que les comentaba al inicio del programa, que es que es mi familia, doy todo por ellos, ¿no? En qué momento nosotros, digo, esto también nos aplica para, digo, seguir con este compromiso laboral y todo, pero desligarnos un poquito, ellos son mi familia, es mi segunda casa, que eso, oímos tanto eso, pasamos tanto tiempo en el trabajo, que es mi segunda casa, ¿cómo también trabajar en ello para no, igual que pase un momento, una situación, un recorte, alguna superación y que cambies de trabajo y que no sufras esa, esa, esa separación de esa organización? Es que aquí viene el otro punto, ¿verdad? Que es, ¿qué estás evitando o qué estás supliendo trabajando demasiado? Que esa sería la otra parte. Por una parte es buscar el reconocimiento, pero por otra también, en otras ocasiones, es un refugio para no enfrentar otras circunstancias de la vida. Un amigo mío, muy burlón y muy mala leche a veces, carrilla, yo le decía, pues, yo me acuerdo que en aquel tiempo, ¿verdad? Que estaba solita como un hongo, le decía yo, pero ¿cómo si yo soy una mujer tan preparada y que estudié y que no sé qué? ¿Por qué no tengo un hombre a mujer? Me dice, ay, porque levantas una piedra y encuentras una mujer sola, muy profesionista. Se burlaba de mí, me decía eso, como diciendo, precisamente, las mujeres que le dedican tantísimo tiempo a su trabajo y solo se enfocan en eso, pues, no tienen una pareja. Y tenía razón, yo trabajaba muchísimo. Yo empezaba a las siete de la mañana, acababa a las diez de la noche, todos los días. Y si no es encontrar en ese lugar una pareja, pues, no hay en otro lugar donde encontrarle. Si la encuentras ahí, pues, peor, porque entonces sí tienes ya revuelta la vida personal con la vida profesional. Muy bien, con eso nos cambia. Podemos retomar al regreso de la pausa. Hoy ya empiezan a llegar sus saludos. Ahorita regresamos con la terminación 6878, que nos deja un mensajito. Y tú también puedes hacerlo a nuestro WhatsApp al 3310-19-0712. O si no, puedes comunicarte a cabina 3122-1190 y 3647-1883. Tú escuchas Emprende Mujer. Volvemos. Curiosidades en los negocios. Según el portal de internet noteasombro.com, menciona que el 64% de los consumidores toman su decisión de comprar algo, buscando en las opiniones y contenidos de medios de comunicación social. Sigue escuchando Emprende Mujer. 2 de la tarde con 34 minutos. Estamos de regreso. ¿Quieres incrementar tus ventas? Bueno, esta es una oportunidad. Incrementa tus ventas y posiciona tu negocio a través de las redes sociales. Asiste al taller de redes sociales para emprendedores este 11 de noviembre a las 9 de la mañana en el círculo ejecutivo. Aprenderás todos los secretos y estrategias para administrar tus redes y potenciar tu marca. Para más información, comunícate al 24001510. Te lo repito, 24001510. O ingresa a la página www.socialmediaschool.mx. Hay cupo limitado, así es que piénsalo. La mejor inversión es para tu negocio. Así es que aprovecha este taller. Nosotros, el día de hoy, platicando cuando el trabajo es tu vida, con la licenciada Leticia Sánchez, directora general de Empareja. Además, es directora de Chinastle y Desarrollo Humano y es profesora en el ITESO. Y bueno, el día de hoy, platicando de este tema, nos fuimos a corte con un tema muy importante que vamos a un punto importante dentro de este tema. Pero me gustaría mucho leer este mensaje que nos hace llegar Rosy de Austin, que te mandamos un abrazo, Rosy. Dice, buenas tardes, chicas guapas. Cada vez que invitas a esta gran mujer al programa, se pone buenísimo. Dice, saludos y bendiciones desde Austin. Muchas gracias, Rosy. Un abrazo de regreso. Y de verdad, ya este, ya le escribimos que, pues sí, nos, no, la, la apreciamos mucho. Y fíjense que, bueno, sabemos que en Austin este programa no se escucha directamente en, a través de la frecuencia 95.1, pero muchas de las personas nos siguen a través de nuestra página de RadioMujer.com.mx o también nos siguen a través de la aplicación en su celular, que es gratuita, si no la has descargado, que es RadioMujer 1040. Y nos dice nuestra, una, una, una persona también de Austin, de la terminación 8909, que dice, bueno, no sé si está en vivo su programa, pues acá se cambia el horario hasta el sábado. Si estamos en vivo el día de hoy, martes, mira, martes, primero de noviembre, estamos en vivo. Sí. Y bueno, ojalá y pueda seguirnos a través de la página, este, pero ya paciencia, paciencia, ya a partir de la semana que entra ya nos empatamos con su horario y te mandamos saludos y gracias por tu mensaje. También Dora Montes dice, buenas tardes. Disculpen ustedes esta voz. Dice, a mí me encanta trabajar. Antes tenía un trabajo donde laboraba 15 horas diarias. Dios. Ahora, en otro trabajo que tengo, siempre me quedo tiempo extra. Me encanta ganar dinero y esa es mi motivación. No, bueno, está muy bien que ganes dinero. La cuestión aquí es, mi pregunta que yo te haría es por el resto de tu vida. ¿Cómo está el resto de tu vida? Esto es, tienes relaciones significativas fuera de tu trabajo, tienes una relación con la, con tu familia de origen, que son tus padres, tus hermanos, tus primos, te ves con ellos, tienes reuniones con ellos, tienes una pareja, tienes unos hijos, convives con ellos, tienes tiempo, porque a mí también me encanta ganar dinero. Yo creo que a todo mundo nos encanta ganar dinero. Solo, perdón, solo te preguntaría acerca de la proporción del tiempo, porque si trabajas 15 horas, pues no, más 8 que duermes, ya no queda pues ni para que te vayas a pintar el pelo. Y entonces ahí es la cuestión en donde, pues yo te cuestionaría si es solo ganar dinero o si allí te sientes más poderosa, ahí te sientes más eficiente y tal vez en otras áreas de tu vida necesitas echarle más ganas. ¿Para qué? Pues para que tengas finalmente lo que sí se queda, lo que se queda finalmente, pues son las relaciones, son los cariños, son la familia y pues ojalá que no sea algo que pueda estar sufriendo el detrimento de tantas horas de trabajo. Fíjate que sí, y es un punto importante ahora que, que, que nos da pie a decirlo a través del mensaje de Dora, que cuántas personas no están como Dora y que a lo mejor muchas de ellas son solteras, justamente con la situación que nos decías antes de ir al corte comercial y que, y que vemos muchos artículos publicados donde dicen, no, es que la mujer profesionista no encuentra ya un hombre con quien compartir, ¿no? Y porque le temen miedo al éxito y etcétera, ¿no? Pero realmente es eso, que están tan enfocadas o tan refugiadas en el trabajo que no se dan el tiempo de divertirse, ¿no? Sí, yo, yo no creería tampoco esto tanto de que si el hombre que, o sea, que un hombre no le gusta a una mujer exitosa, yo creo que a un hombre no le gusta a una mujer distante. La verdad, y miren que me dedico a la terapia de pareja, el reclamo más importante que tiene un hombre sea su mujer trabajadora, no es, ay, tú ganas más dinero que yo, o, ay, tú sabes más que yo, no, lo que reclama ese hombre es la distancia, la lejanía, lo que reclama el hombre es, es que antes eras más cariñosa conmigo, es que antes tenías ese detalle lindo de ternura conmigo, es que antes me sonreías más y ahora estás estresada, ahora estás acelerada, ahora tienes prisa, ahora siempre tienes algo más importante que yo. No es el éxito profesional, es una actitud que a veces tomamos cuando estamos en ese plan de trabajo, una actitud como muy cerebral y como muy fría, que sí, pues le va quitando esa calidez a la relación de pareja, esa calidez y esa, pues forma juguetona de sonreír y de bromear y de coquetear con nuestra pareja, que es muy lindo y no va en contra del trabajo, pero a veces sí estamos tan concentradas en pensar en modo trabajo, en modo dinero, en modo metas, que nos olvidamos de la afectividad, también con los niños, los niños a veces le dicen a su mamá, oye mamá, este, pues siempre estás ocupada, ahora por qué tenemos prisa, ahora de qué tenemos tanta urgencia, ven a jugar conmigo, entonces este, yo sí pensaría que nos lo cuestionemos, a veces eso ya es un pretexto, pues lo ponemos de pretexto y entonces los culpamos a ellos de que no saben manejar el éxito de su pareja, yo te diría, pues tú tienes éxito en tu pareja, en tu trabajo, pero qué pasa con tu pareja, cómo te llevas con ella. Sí, tenemos que, cómo aprender, Leti, a equilibrar, digo, a soltar un poquito, digo, sabemos, sabemos, obviamente en este programa mencionamos, pues el compromiso, la organización del tiempo y todo lo que, este nivel de entrega, pues que todo emprendedor requiere para su proyecto, pero en una situación así, cómo podemos aprender, Leti, a equilibrar y a dar valor más a lo que nos haga feliz y lo que nos haga feliz, como ayer yo platicaba con alguien, dice, no, pues lo material se acaba, tiene toda la razón, ¿no? Y lo que se queda, pues son los lazos que hacemos con los nuestros, ¿no? Con nuestra familia, con la gente que amamos, nuestros amigos y cómo, cómo podemos nosotros darle, darle un justo equilibrio, ¿no? Tanto a ese nivel de compromiso, organización del tiempo, cumplir con la agenda, a también, pues obviamente disfrutar de la familia. Yo pienso que hay, hay varias maneras como lo podemos hacer, yo creo que ya depende de la personalidad de cada, de cada una de nuestras radioescuchas. Hay, por ejemplo, quienes se pueden manejar muy bien con una agenda, esto es establecer tiempos y respetarlos, y entonces, si tiene apartado un tiempo, cada vez, puede ser diario, tres veces por semana, para estar con sus hijos, por ejemplo, y decir, bueno, el miércoles es miércoles de cine, y entonces todos los miércoles en la tarde nos vamos al cine toda la bola, toda la familia, y ese espacio se convierte en un espacio muy significativo para todos. Esa es una manera. Otra manera es darle prioridad a los eventos importantes que suceden en la familia por encima de los de trabajo. Tal vez diario no vamos a estar juntos todo el tiempo, pero sí, siempre voy a estar cuando tienes tu clase, ¿cómo se llaman esas? Clase pública, o cuando te disfrazaste de frijolito en el kinder y saliste en el show, o cuando mi esposo tiene la entrega de su diploma porque estudió una maestría, o X, ¿no? Y entonces, siempre estar presente en los momentos importantes de nuestra familia y darle la prioridad. Esos momentos importantes a veces no se planean, porque puede ser, por ejemplo, pues una caída en el hospital, pero entonces tener esa conciencia de decir, esto es prioritario y dejo todo porque ahorita estás en el hospital y voy. Entonces, me parece que tiene que ver con la prioridad que le demos, tener mucha conciencia de que la prioridad número uno la tienen mis seres queridos y yo, o sea, que yo no voy a dejar de comer, por ejemplo, muchas personas dejan de comer, no voy a dejar de comer, no voy a dejar de bañarme diario, no voy a dejar de arreglarme mi cabello, no voy a dejar de tomar tal o cual tratamiento que siempre tomo, hacer ejercicio, esas atenciones que tengo para conmigo, no las puedo dejar. Entonces, me parece que una forma es qué es lo prioritario para mí y primero darle lugar y después darle lugar al trabajo. El trabajo nunca se va a acabar. La primera reflexión con la que nos vamos el día de hoy, bueno, nos falta un corte comercial, pero digo, es por la idea que nos están dando, primero pensar en nosotros cuántos emprendedores o cuántas personas comunes y corrientes que trabajamos, colaboramos en organizaciones, no tenemos tiempo de comer. Es que con esa, fíjense qué tan importante es empezar por esos detalles para poder hacer las grandes diferencias. Vamos a un corte, tú escuchas Emprende Mujer, hoy platicando cuando el trabajo es tu vida. Volvemos. Dos de la tarde con cuarenta y nueve minutos, estamos de regreso hoy en tu programa Emprende Mujer y que reiterándote esta invitación, sabemos que ahorita las redes sociales, el internet, no está el futuro ahí, el futuro está ahorita y por supuesto pues va a seguir creciendo en este sentido, así es que es una gran oportunidad que incrementes tus ventas y posiciones tu negocio a través de las redes sociales. La invitación es para que asistas al taller de redes sociales para emprendedores este 11 de noviembre a las nueve de la mañana en el círculo ejecutivo, donde aprenderás todos los secretos y estrategias para administrar tus redes y potenciar tu marca. Para más información llama al número 2400 1510, 2400 1510 o ingresa a la página www.socialmediaeschool.mx. Hay cupo limitado, así es que piénsalo, la mejor inversión es para tu negocio. Y fíjense que bueno, pues ya hemos avanzado con el tema y me gustaría retomar estas preguntas que nos nos invitó a pensar Leti que está hoy con nosotros. Y las voy a repetir para ver cómo has tu analizado precisamente como qué tan equilibrado o cómo está tu vida en este momento. La primera fue cuánto tiempo efectivo dedicas a tu trabajo. La segunda fue hablas de tu trabajo en tu tiempo libre y la tercera es te presentas a los demás usando el trabajo que realizas, es decir, que tu tema de conversación se centra en ello. Así es que bueno, pues hasta ahorita aquí vamos. Y fíjate que sí me gustaría pensar en esta, en estas personas que son, tienen esta fusión ya con la organización a la con la que han colaborado durante. Me voy a enfocar a las de mucho tiempo que yo creo que el trancazo es más fuerte que si tienes menos tiempo o menos años en una organización. En estos ejemplos de sabemos que muchas personas, incluso hasta una persona que quizás dejó los mejores años de su vida, por decirlo, en una en una empresa y que ya al cumplir más de 50, bueno, pues tiene que salir porque recorte y este empuje de las nuevas generaciones, pues hay la necesidad de renovar, ¿no? De renovar los todo el servicio, el producto y todo y todo lo que lo que funciona dentro de la organización. Y en qué momento, bueno, podemos nosotros empezar a trabajar en en que no sea ellos no verlos como nuestra familia, nuestra segunda casa, sino simplemente es un trabajo y que el día que llegue ese momento dejemos sanamente, ah, está muy bien y pasamos al a lo siguiente. Mira, yo yo lo que te diría es una una cuestión importante la me la enseñó un gerente, yo traje para Telmex y un gerente me dijo una vez aquí esta empresa es como el periférico, hay que tener preparada la salida. Entonces, cuando tú vas a salir a María Notero, vas a salir a López Mateos en el periférico, pues te vas orillando a la orilla, ¿verdad? Te vas haciendo un ladito y te vas preparando para salir y creo que eso es parte de lo que nosotros también tenemos que prever. Una actividad paralela podría ser una buena alternativa y no necesariamente otro trabajo porque entonces no salimos de una para entrar en otra, sino una actividad que nos parezca interesante, divertida, gratificante. Casi siempre esa actividad tiene que ver con el arte o tiene que ver con la diversión o tiene que ver con el servicio a los demás. Entonces, hay quien, por ejemplo, le encanta las carreras de carros o hay quien le encanta tocar el piano o hay quien le gusta ir a bailar o ese tipo de actividades que son diferentes al trabajo, que nos hacen utilizar otro tipo de recursos, otro tipo de herramientas, pero que también nos dan mucho significado y que nos divierten. Y entonces tenemos esa, como esa actividad aparte, que en el momento que por alguna razón dejáramos de realizar la actividad de trabajo, pues tenemos esa otra actividad que es gratificante, que nos puede motivar para no deprimirnos y no quedarnos pues así como que totalmente vacíos. Y es también nosotros formar un proyecto de vida. Fíjate que eso es, en el fondo, eso es lo esencial. Creo yo que podemos confundir tener un trabajo estable con ya tener un proyecto de vida. Un proyecto de vida va mucho más allá de solamente tener un lugar en donde ir a realizar actividades y ganar dinero. Un proyecto de vida es para qué quiero vivir, qué es lo que le da sentido a mi vida, qué es lo que la hace ser una vida especial, una vida bonita, una vida agradable, gratificante. Hay quien encuentra la gratificación y dice buscar ser feliz y entonces busca esos momentos tan especiales para poder sentirse bien. O hay quien dice, pues yo encuentro valor a mi vida si yo trasciendo, si alguien más resulta beneficiado, si dejo huella en alguien. Entonces ese proyecto de vida es cómo quiero vivir y entonces alineo todo lo demás a ese deseo de cómo quiero yo vivir. Quiero vivir en armonía, quiero vivir dando el servicio a los demás, quiero vivir feliz, quiero vivir tranquilo. Cómo es la manera en que yo quiero y entonces elijo el trabajo que me lleva hacia allá. Elijo un estilo de vida que me lleva hacia allá y entonces eso define si me compro un coche o me ando en bicicleta, si me caso o no me caso, si tengo un hijo, tengo cinco. Pero no al revés, hay que hacer lo que todo mundo hace, un trabajo, una casa, un coche y unos hijos y porque no soy feliz, pues porque no tengo rumbo. Primero definir el rumbo y una vez que tengo definido el rumbo, a ese rumbo le voy a añadir una actividad y entonces si un día en la empresa me dicen muchas gracias, pues yo tengo otras 10 alternativas para realizar mi estilo de vida. Y no caen en depresión. Exactamente. Hay quien cae en depresión. Hay quien cae en depresión y ya nunca se levanta. O sea, hay personas que tuvieron un muy buen trabajo, que llegaron a ser, no sé, subdirectores, gerentes, directores y que los despiden y ya nunca más encuentran su lugar. O sea, creían que ya de ahí en adelante iban a seguir siendo siempre quienes mandaran en esa organización y ya no se levantan y ya quedan, pues se deprimen y siguen así hasta su vejez. Y es muy triste. Entonces, creo, creo que ahí es, hay que prever, hay que tener preparada la salida siempre y que esa salida nos lleve a una actividad paralela que nos guste mucho, que nos dé mucha gratificación. Y entonces vamos a estar preparados. Que nos dé esa plenitud. Esa plenitud. Que buscamos. Ay, me encanta, me encanta esta reflexión que pudiste ofrecernos el día de hoy, precisamente porque yo creo que tenemos muchos ejemplos en los cuales podemos nosotros ver la posibilidad, digo, ver, ver quizás nuestra vida futuro y decir, bueno, pues no, mejor qué, qué es lo que quieres, cómo te gustaría hacerlo o cómo te gustaría que fuera. Y bueno, tomamos esta reflexión y vamos a robarnos esta frase, dice, es como el periférico, ¿no? Hay que irnos preparando para, y en cualquier momento de la vida, no necesariamente tengamos una edad ya pasados los 50, sino en cualquier organización, cualquier proyecto que tengamos, siempre hay que verle una opción, otra posibilidad. Siempre hay que tener preparada la salida. Así es. Nos quedamos con esta frase. Leti, tus datos de contacto, ¿dónde te pueden buscar? Ah, pues miren, mi página se llama centroemparejaconm.com y mi teléfono es el 3121-0687. ¿Manejas redes sociales? Sí, también, centroempareja igual, en Facebook y en Twitter. Centroempareja. Así es que, y fíjense que nos escribe, nos escribe Rocío Peña, dice, hola, Clau, ¿cómo? Dice, saludos a la invitada, tiene mucha razón en que debemos pensar en el trabajo, pero a veces es difícil. Un fuerte abrazo, me sirve tanto el programa. Qué bueno. Muchas gracias, Rocío, por tu mensaje. Bueno, pues es la idea de que todos pensemos en estas, en estas opciones porque a veces dejamos la vida ahí. Bueno, hay que buscar el justo medio, hay que disfrutar a la familia. Hay que, ahora sí que construir, construir junto con ellos, con los amigos y, bueno, también nuestro tiempo a solas, como esto, hay personas que dicen, se me olvidó comer porque estaba tan ocupada. Leti nos da esta recomendación, bueno, empezar por nosotros mismos. Respetarnos en cuanto también comer a nuestras horas. Descansar. Dedicar el tiempo de descanso y nuestra rutina de ejercicio, primero para poder funcionar con lo demás y, por supuesto, construir algo maravilloso con nuestra familia o con nuestros seres queridos. Así es. Así es. Bueno, pues con esto nos vamos. Leti, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por ayudarnos a reflexionar con esto y, bueno, pues siempre pensando en el factor humano de la empresa y que podamos nosotros ser felices y vivir plenos. Así será. Muchísimas gracias, Leti. Te deseamos buen día. Igualmente. En lo que queda de la semana. Igualmente. Y gracias a ustedes también y debido a que mucha gente se quedó interesada en tomar la clase de cocina navideña con Leti de Huerta, les anunciamos que se consiguió un espacio más grande en el Hotel Guadalajara Plaza Ejecutivo, por lo que aún puedes venir a inscribirte. El costo de la clase es de 150 pesos por persona y aprenderás a preparar un pavo también con todo y su relleno, además de conocer una manera muy original de preparar el cheesecake y también el cómo montar una mesa de postres. Además, la clase y vas a vas a poder en los asistentes disfrutarán de un rico desayuno y vas a también obtener las recetas que se darán en esta clase. Esta clase navideña será ya este sábado 5 de noviembre de 9 a 1 de la tarde en el Hotel Guadalajara Plaza Ejecutivo que está en Avenida López Mateos Casa Esquina con la calle Cubilete en la colonia Chapalita. Así es que, bueno, pues puedes venir todavía a nuestras instalaciones en horario de oficina. Nosotros ya nos vamos. Yo soy Claudia Arias y gracias a mi equipo regreso mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en tu programa Emprende Mujer. Quédate a continuación con el programa La Cuerda.